Saludamos a John Jairo Silva, él es Magíster en Gerencia de Calidad e Innovación y actualmente es Presidente de la Comisión Ciudadana. ¿Cómo está John Jairo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Yuconda. Buenos días a todos los ecuatorianos, a todos los que nos ven a esta hora por este medio televisivo. ¿Cómo están todos? Saludos. Muy bien, muy bien. Más que todo atentos a lo que es la designación de los vocales del CNE que todavía siguen polémicas dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, la Procuraduría General del Estado dio vía libre para que el CPCSS continúe con el concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral de los cinco vocales. ¿Este proceso finalmente será total o parcial, John Jairo? Buenos días nuevamente. A ver si efectivamente, fíjese que desde el 24 de enero del 2023 precisamente se dio una sentencia en la Corte Provincial del Guaya donde nuevamente volvíamos al lugar donde habíamos dejado este concurso que era finalizada la etapa de mérito. Luego, por todo el proceso electoral, se hicieron las consultas respectivas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Procuraduría donde ya tenemos las respuestas favorables que podemos llevar este proceso de renovación parcial. En cuanto a su pregunta, este proceso de concurso únicamente lo podemos llevar de manera parcial. No se puede reunificar esto en una renovación total. quiero citarle dos artículos. Primero, el artículo 209 de la Constitución y especialmente el artículo 218 de la Constitución que determina que el Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeros y consejeras principales que ejercerán sus funciones por seis años y se renovará parcialmente cada tres años. Dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la Constitución, este proceso se llevará a cabo parcialmente. Ingeniero Silva, es muy importante que quede claro. Sin embargo, hay pugnas internas dentro del Consejo de Participación. Entre la presidenta del organismo y también de una consejera como es Michelle Calvache. ¿Qué pasa internamente dentro del Consejo? ¿Habrá la posibilidad de que realmente tomen las decisiones en conjunto o esto afectaría al concurso para los vocales del Consejo Nacional Electoral? Mira, Yuconda, nosotros como órgano colegiado que llevamos adelante este proceso como Comisión Ciudadana, únicamente respondemos por nuestras responsabilidades que es llevar a efecto este concurso de renovación parcial para los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entendemos que desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana están realizando las gestiones pertinentes para que se lleve efecto este concurso de la manera parcial. Desconocemos de cualquier pugna que se hubiesen internamente lo que sí podemos nosotros decir como Comisión Ciudadana que este proceso ya está activado y que se llevará de esta manera. Se lo pregunto porque Michelle Calvache, que es consejera del CPSSS, considera que ustedes, la Comisión de Selección Ciudadana, tienen muchas falencias porque no tuvieron la suficiente información de los postulantes. Sí, mire, para aquello existe ya varias resoluciones. Primero, como le dije anteriormente, existe una sentencia del 24 de enero donde se debería de estar ejecutándose, ya por supuesto ya estamos activados como Comisión, donde se debía nuevamente posesionar a la Comisión para que llevara efecto este concurso ya desde la etapa de oposición, que es la que ahorita estamos ya trabajando. Entonces, más de eso, tenemos ya la respuesta de la Procuraduría General. Entonces, en este caso, en base a estos dos documentos, pues estamos activados como Comisión. Y de acuerdo a las normas y las leyes de la Constitución del Ecuador. Le consulto a usted como presidente de la Comisión Ciudadana. ¿Qué va a pasar con la presencia de Mercedes B., implicada e integrante justamente de la Comisión Ciudadana y quien además está vinculada al caso Purga? ¿Ella será reemplazada o quizás va a integrarse una nueva Comisión Ciudadana para la convocatoria al concurso? Mire, en su momento el Consejo de Participación Ciudadana hizo lo que le compete. O sea, era principalizarlo. Luego pasó lo que ya es de opinión pública, lo que conocemos todo el país. Existe un reglamento de las cuales nosotros como comisionados, como comisión, debemos nosotros cumplir ciertas responsabilidades. Y una de ellas es principalmente la asistencia a cada uno de estos eventos o sesiones ordinarias o extraordinarias que se lleven. En este caso, se debe cumplir y apegado de acuerdo al reglamento. Ingeniero Silva, Eduardo Franco Lohor, el abogado, es uno de los postulantes admitidos al concurso de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, parecería que él está alargando su posición para integrar como suplente consejero del CPSSS. ¿Cuál va a ser la figura de él dentro de la renovación, incluso como postulante al concurso para integrante del vocal del Consejo Nacional Electoral? Nosotros como comisión, pues, llevamos el proceso, es claro. Estamos ya en la, como lo dije, estamos entrando en la etapa de oposición donde los postulantes, 165 postulantes actualmente van a rendir un examen escrito y luego práctico. Y luego viene la última etapa de este concurso, que es la etapa de impugnación. Entonces, allí la ciudadanía tendrá el espacio para impugnar de acuerdo a lo que se crea conveniente y lo que esté apegado a la ley. Hubo una parte de la etapa de este proceso que fue la etapa de la admisibilidad, donde en su artículo número 22 tenía los documentos que conforman el expediente. Y uno de esos requisitos es que toda la documentación que presentase en ese momento de cada uno de los postulantes debían de ser notarizados. Entonces, de acuerdo a esa probidad de cada una de estas documentaciones, nosotros validamos, porque era un documento original y validado y notarizado. Entonces, de acuerdo a eso, es nuestra actuación transparente y clara de esta comisión llamada Yuconda y Ciudadanía. Ingeniero Silva, el concurso fue suspendido por una acción de protección en julio del 2024. ¿Significa entonces de que ustedes como comisión habían avanzado para ese momento a la fase de méritos? ¿Ahora lo van a retomar entonces a partir de esa? ¿Es decir, no va a haber una convocatoria al concurso? No, porque hubo una apelación a esa sentencia. Recordemos que precisamente el 21 de agosto fue la primera sentencia por un jugado en San Borondón, donde en esa sentencia pues retrotraía al concurso a fase convocatoria. Pero ahí, en la oportuna gestión del Consejo de Participación Ciudadana, hubo una apelación. Y esa apelación dio frutos, por decirlo de esta manera, el 24 de enero del año 2023, donde nuevamente retomamos el rumbo donde habíamos dejado este concurso. Entonces, en esta sentencia pues ya nos aboca continuar con el concurso ya en la etapa de oposición, sabiéndose que ya habíamos presentado los informes pertinentes de la terminación de la etapa de méritos. Ahora, ¿el transcurso del concurso en medio de la consulta popular, desde su punto de vista, va a afectarlo? No, de ninguna manera. Ya es claro y contundente la respuesta de la Procuraduría General del Estado. Ya esta renovación, estimada Yoconda, ya se debió de hacer hace dos años. En este caso, esta comisión va a actuar en derecho, apegado a la norma y de acuerdo a lo que nos dice ya la Procuraduría General del Estado, y más la sentencia del 24 de enero del 2023. Y para cuando ya finalmente tengamos a los cinco vocales del CNE, ¿implicará mucho el cambio de estas personas para el próximo año, para la asignación y elección de presidente, vicepresidente y también legisladores en el país? Nosotros, mire, nosotros de acuerdo a los tiempos del reglamento, como ya le dijimos anteriormente, vamos a hacer la renovación parcial, vamos a, en este caso, vamos a llevar al proceso de renovación de dos vocales principales y dos suplentes. Entonces, de acuerdo a los tiempos del presente reglamento, esto prevemos que máximo en el mes de junio ya estaría designado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y posesionado por parte de la Asamblea Nacional estas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en este día. Muy amable, gracias. Bien, este fue el diálogo junto al ingeniero John Jairo Silva, quien es magíster en Gerencia de Calidad e Innovación y además actualmente es presidente de la Comisión Ciudadana a propósito de la designación del concurso para los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!